Desde la madrugada de este domingo, la carretera federal México-Cuernavaca se mantiene bloqueada a la altura del kilómetro 38 más 500, en la delegación Tlalpan, en la Ciudad de México, las personas, que se plantaron con piedras y palos, se manifiestan por la muerte de un bebé en un accidente de un autobús de pasajeros la tarde de ayer, una mujer que viajaba dentro del autobús avisó de la muerte de su hijo dentro del camión, que frenó de manera repentina para evitar chocar con una camioneta, los pobladores salieron de sus casas y comenzaron a agredir verbalmente al conductor y con piedras al autobús, por lo que policías capitalinos tuvieron que llegar al lugar para poner orden, pero también con ellos hubo fricciones, después de lograr liberar el autobús que ya había sido retenido por los pobladores, los uniformados se retiraron, sin embargo los manifestantes continuaron con el cierre de la carretera en ambos sentidos, incendiando madera y llantas, la protesta afecta la circulación vehicular, cientos de conductores tuvieron que desviar o detener su camino, otros tuvieron que bajar del transporte público y caminar. Con información de Noticieros Televisionales.